Música 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 Mucha gente me ha preguntado Bueno, ahora que voy a hacer Bueno, la guasta de la religión falsa La religión engañadora, mentirosa Que me enseña como Jesús Se enseñó ¿A dónde puedo ir? Muchos me han preguntado eso, ¿no? Si la guasta de la religión verdadera ¿A dónde puedo ir para encontrar La verdad? ¿Qué religión puedo ir? Y yo le contesto pues La misma sociedad Watchtower da la respuesta Cuando una organización religiosa Te ha decepcionado No enseña como Jesús se enseñó Y la misma sociedad Watchtower Te aconseja a dónde ir Cuando sientas esa Esa desazón, ese sinsabor De haber sido engañado dentro de una Organización religiosa Que finalmente no enseña como Jesús Se enseñó Y vemos que te aconseja la Watchtower Cuando te sientes decepcionado pues De una religión De la cual te das cuenta Que es una religión falsa Que enseña doctrinas falsas Cambiantes Con luces que se prenden y apagan Que dan fechas falsas Que jamás se cumplen Y en fin La misma Watchtower te da el consejo Les digo a los testigos que se retiran De la Watchtower Y que me preguntan Ahora a dónde puedo ir Entonces yo mismo les digo Bueno, la sociedad te da la respuesta Pues en la misma revista Atalaya Ellos publicaron En esta Atalaya que ven ustedes Del primero de julio de 1270 En la página 392 Que vemos acá Subrayado de amarillo Que dice lo siguiente Puede usted seguir siendo parte De una organización religiosa Que no enseña Como enseñó Jesús Imite a Jesús En su oración Aunque las iglesias No han imitado a Jesús Claro, entre ellos Los testigos de Jehová No hay por qué usted Deba seguir con la adoración Que se rinde en vano Usted puede dirigirse a la Biblia Ahí dice, ahí está Este es el consejo de la Watchtower Para cualquier testigo de Jehová Que me haga esa pregunta ¿A dónde puedo ir ahora? ¿No? He descubierto que la Watchtower No es una religión verdadera Y la Watchtower misma Te da la respuesta ¿A dónde puede ir? Y dice, usted puede dirigirse a la Biblia Y aprender lo que Jesús hizo E imitarlo Así de simple ¿Qué animó Jesús a sus señores a hacer? En su sermón del monte Jesús dio énfasis a hacer la voluntad De mi Padre que está en los cielos Punto Mateo 7.21 Y acá se tiene la respuesta pues Cualquier testigo de Jehová Que desea saber a dónde puede ir Para encontrar la verdad Y ser salvo La respuesta la dio la misma Watchtower En esta atalaya del 1 de julio de 1970 Página 392 Diríjase a la Biblia Y aprenda lo que Jesús hizo Emitelo Y finalmente Hacer la voluntad De Jehová Que está en los cielos Punto Ahí está la respuesta No irse a organización No dice acá Que usted puede dirigirse A una organización En particular Que se hace llamar Como la organización de Jehová Y menos aún Jesús dijera Que tenía que irse A una organización Llamada la Watchtower Bible and Track Society ¿No es cierto? No dice nada de eso La Watchtower Te está diciendo acá Usted puede dirigirse A la Biblia Y aprender lo que Jesús Hizo E inítelo Y finalmente Sacará lucir El texto de Mateo 7.21 Que dice Que Jesús dio énfasis Hacer la voluntad De mi Padre Que está en los cielos Punto La misma Watchtower Te dice Donde puedes tú ir Para adquirir La adoración verdadera Estar en la región verdadera Y salvarte Ahí está La Watchtower Te está aconsejando Que te dirijas A la Biblia solamente Y no A ella Como organización De Jehová En la tierra Esto lo he puesto Para reflexionar Y para dar una respuesta A tantas cartas Que recibo de gente Que me dice Bueno ¿A qué religión Puedo dirigirme Para contar la verdad? Yo les digo A ninguna Porque ninguna Las tiene Vayan por su cuenta Como me la misma Voy a estar Te está aconsejando Amigo Te estoy diciendo Que te dirijas A la Biblia Y aprendas Lo que Jesús hizo Y imítalos Punto Y a la vez Hacer la voluntad Nuestro creador De Padre Jehová Dios Que está en los cielos Esa es la respuesta De mi consejo A todos los que me hacen Esa pregunta Que no me dicen ¿A dónde puedo dirigirme Ahora Para encontrar La religión verdadera? Muchas gracias Amigos Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.